Un joven en situación de calle recibió más de 200 ofertas de trabajo luego de que una imagen se hiciera viral. La imagen mostraba al joven, de nombre David Casarez, vestido de manera formal y parado en la esquina de una intersección en Silicon Valley, pidiendo que la gente tomara su CV, video, policía afeita a indigente para ayudarlo a conseguir trabajo en las grandes ciudades de Estados Unidos. Es común ver en las paradas de tráfico a indigentes y veteranos desamparados, con pancartas en la mano, pidiendo limosna y comida a los automovilistas. Este hombre también dormía en las bancas de parques y ante la dificultad del mercado laboral, un día tomó la decisión desesperada de pedir trabajo de la misma manera que se pide limosna con una pancarta. Vía twitter barra arroba y cero reparte guión cvs guión imagen guión vidal guión silicon guión bali guión indigente su cartulina leía, sin casa, hambriento por el éxito, tome un currículum. Yasmín Schofield, arroba y cero, estaba manejando por la zona cuando se percató de la situación del señor Casarez. Le tomó una foto, tomó uno de sus CVs y compartió las imágenes en Twitter. A partir de ahí, la publicación se hizo viral. Muchos usuarios en redes sociales simpatizaron con las dificultades y la frustración de este sujeto. El señor Casarez es un hombre de 26 años de edad que se graduó de la Universidad de Texas a. No obstante, ha tenido poca suerte en el mercado laboral. Cuando se mudó a Silicon Valley, California, en busca de oportunidades en la industria informática, ingresaba a cafeterías y a otros lugares con acceso gratuito a wifi para enviar CVs, pero en un sector saturado de competencia, tuvo poca suerte para conseguir entrevistas. Al poco tiempo, tuvo que vender su vehículo, su único lugar para dormir. De acuerdo a su CV, su experiencia lo coloca como un desarrollador web, pero las oportunidades son escasas, incluso en la cuna de la innovación tecnológica y los costos de un departamento son demasiado elevados. Casarez se encontraba en una situación extrema, incapaz de encontrar una oportunidad laboral. Este caso cede a la pregunta, ¿cuál es la verdadera situación de desempleo en un país desarrollado que tiene a gente con título profesional, experiencia laboral y ganas de trabajar en situación de calle, repartiendo CVs como si estuvieran pidiendo limosna? Gracias. 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 Gracias.